Ponte de pie, ensancha tu corazón, escucha la voz de Dios, entrégate con amor. Ponte de pie, los niños te piden calor, esperan tu bendición, tus ojos ven su dolor. ¿Qué esperas para correr, hacia ellos a darles amor? Entregarte en té a los niños, a vivir, trabajar y servirnos. ¿Qué esperas para correr, hacia ellos a darles amor? Entregarte en té a los niños, a vivir, trabajar y servirnos. Ponte de pie, los pobres intentan vivir, esperanles de su lugar, Enseña tus manos y dan, ponte de pie, no guardes el don del Señor. Tesoros de otros te dio, camínate y amo el amor. ¿Qué esperas para correr, hacia ellos a darles amor? Entregarte en té a los niños, a vivir, trabajar y servirnos. ¿Qué esperas para correr, hacia ellos a darles amor? Entregarte en té a los niños, a vivir, trabajar y servirnos. Ponte de pie, camínate y ama el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!